Coahuila, un estado con energía. Ya habló Mario de la importancia de la infraestructura que tienen acá. Habló también nuestro amigo Rodrigo del programa de materiales. Yo quiero ser muy breve, aprovechando que están ustedes aquí. No es la primera vez que estoy yo en esta colonia, he estado en este mismo lugar. Esa vez creo que fue, pusimos el foro allá. He estado en las colonias de aquí, en la Elsa Hernández, en la aviación. He estado aquí varias veces. La verdad, hoy se respira un ambiente distinto. Las primeras veces que estuvimos acá había tensión. No había sonrisas, no había risa. No había un discurso, la verdad, tranquilo. Quienes me ayudan con la seguridad estaban preocupados. De repente, en alguna de esas ocasiones, empecé yo a hablar sobre la seguridad. Y alguien, por ahí andaba el yeyo, por ahí andaba el yeyo, ya no corremos. Es quien nos ayuda con la cámara. Estaba entre el público y después me alcanzó, uno o dos días después, me dijo... La gente estaba preocupada por lo que se estaba diciendo, porque yo empecé a hablar de la seguridad. Esas maderitas son lo que nos ha permitido tener más paz y más tranquilidad. Y también 200 preparatorias que tenemos nuevas en el Estado, 203. Hoy me avisaron, mi querido Rodrigo, hay que estar cerca de nuestro amigo Chuyo Choa. Me avisaron que la CEP nos ofrece otras 30, 40 preparatorias. Que no se quede ningún muchacho sin estar en la prepa. Ninguna muchacha sin estar en la prepa. En tus centros comunitarios, Mario, invitemos a estas muchachas guapas que están en el frente, que no tengan la secundaria, que no tengan la prepa, para que ustedes la tengan. Que así como son el ejemplo de sus hijas y de sus hijos, también sientan ellos la presión de que su mamá, su abuelita, su bisabuelita, porque ellos son muy jóvenes las bisabuelas, están estudiando. Que no se nos salga nadie. Está distinto esto, Mario. Está más tranquilo. Vamos a seguir trabajando. Hay esperanza. Hay tranquilidad. Hoy tú nos estás comprometiendo en buena ley para la línea verde. Antes andábamos viendo, la verdad, como no había una matazón aquí. Hoy me dices tú, Mario, que esto está trabajando hasta en la noche, porque están los muchachos. Entonces, seguimos trabajando acá, Mario. Yo me comprometo a eso. Volvemos a venir a estas colonias. Tenemos que recorrer todos los lugares donde están los centros comunitarios. Qué bueno que me permitiste extraer aquí a Fernando de las Fuentes Hernández. Con su mamá tenemos una deuda grande, grande, grande. Ella permitió, con su voluntad política, con la cercanía, con el señor gobernador, con tu padre, con su sensibilidad social, pues que pudiéramos regularizar todos estos predios, donde hoy vive gente buena y trabajadora. A todos. A los regidores, las regidoras, a todos. A los beneficiarios. Muchísimas gracias.